¡Hola, coloridos y coloridas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ir a Ocotepec, sé que se me ha olvidado el nombre. Vamos a ir a Ocotepec, entonces vamos a probar pulque, vamos a hacer una sesión de fotos y vamos a conocer el lugar. ¡Hola! Aquí ya vamos en camino, ven. Aquí viene la mera mera del pulque de Teciuslán, de Teciuslán. Gracias por invitarme a tu programa, por cierto, un saludo a todos los que nos ven en el programa de Coloridos y Coloridas. Un saludo y gracias por invitarme a tu programa. Practícanos, ¿qué tipo de pulques curados puedes hacer? ¿Qué tipo de pulques curados? Pues se puede hacer de cualquier tipo de fruta, fruto seco, pero en sí los que más nos piden, por ejemplo, en tiempo de temporada, guanaban a mango, mazapán, ese es uno de los que piden casi todo el año, cacahuate, pero hay muchos, muchos sabores. Espiñón próximamente va a estar en Pequito Pulques, que es el que más nos han pedido. ¿Puedes hacer curados con refresco? Sí, claro, está el curado. No me gusta mucho con refresco porque ya pierde la parte natural, pero hay mucha gente que pide el tradicional jarrito rojo. Ah, ok. Y una pregunta más. ¿Le echas algo a tu pulque como lechera o azúcar? Nada, un endulzado natural con aguamiel y no le adicionamos ninguna otra cuestión. Es pulque 100% natural. Ah, muy bien, muchas gracias. Aquí está el productor que siempre nos está grabando en las coloridas, pero ahorita como va manejando, pues no puede grabar. Sí, puedo grabarte, a ver si quieres, te grabo en manejo al mismo tiempo. Productor, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. No contesto preguntas. No, 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 tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuánto se tarda más o menos haciendo un video de nosotras? Editándolo una hora más o menos. ¿Seguro? Sí, porque casi no se equivocan ustedes. Entonces sale rápido. Rápido. Ah. Pero con la cintura, yo ya te veo. Tres días. Una semana. ¿Qué le puedo preguntar al productor? ¿Le gusta el pulque productor? Sí. ¿Qué sabor le gusta? El natural, pero el dulce. Porque... El fuerte no me gusta. El fuerte no me gusta. Pues... Oigan, chicos, comenten que... O sea... Sí me gusta, pero... Si a sus papás... Si a sus papás les gusta, pregúnteles y díganme en los comentarios si a sus papás les gusta el pulque o no les gusta. Y si sí les gusta, si les gusta dulce o fuerte. Y por eso, ahorita nos vemos. Que nos arreglemos y... Que nos arreglemos y ahorita nos vemos. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!